con la audiencia de más noticias. Gonzalo, buen día. ¿Cómo te va, Juan José, Walter? El saludo para todos ahí en el piso, para toda la audiencia. Estamos en pleno centro, a una cuadra de Plaza Independencia, Calle Muñecas y San Martín, donde se está manifestando el gremio de citas, nuevamente los médicos, reclamando algunas soluciones. Y vamos a hablar con el secretario general, el doctor Julián Nacís. Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día y buen día también a toda la audiencia. Sí, efectivamente, hoy en realidad está presente aquí la totalidad del equipo de salud, no solo los médicos, sino que nuestro espacio gremial, que involucra a todo, a todo el equipo de salud, está presente para visibilizar un requerimiento que ya es impostergable. Estamos solicitando, ¿no es cierto?, que efectivamente se lleve a cabo el cumplimiento en el pago de la ley de carrera sanitaria, que hace ya cuatro meses fue modificada en la legislatura de la provincia y hasta acá solo es aplicada en una muy, pero muy mínima expresión, que para nada, ¿no es cierto?, satisface las expectativas que se había generado a propósito de su modificatoria. Pero también requerimos actualizar nuestros salarios. La inflación es incesante, el deterioro salarial es permanente y si no hay una actualización, esto se vuelve insostenible. El sueldo testigo del personal de salud hoy es de apenas 290.000 pesos. Y uno dice, ¿cómo hace una persona que trabajando en salud puede subsistir? Y ocurre, ¿no es cierto?, lo del pluriempleo. Trabaja acá, trabaja en el otro lugar, trabaja en un tercer lugar. ¿Y qué sucede? Inevitablemente aparece el cansancio, el hastío y hasta la enfermedad. Y se vuelve contradictorio. Alguien que trabaja en salud se termina enfermando por trabajar en salud. Entonces, es el otro aspecto que también solicitamos sea atendido entre nuestra requisitoria. Y el pago de la adicional zona para quienes viajan al interior de la provincia a realizar las atenciones correspondientes. ¿El cambio de autoridades tuvieron alguna novedad con respecto al tema de ustedes? La verdad que el cambio de autoridad abre una expectativa para nosotros favorable, buena, pero como todas las expectativas, se tienen que concretar. Hemos tenido recientemente contacto con el secretario de Gobierno y de Relaciones Institucionales, el doctor Alvaracín, en donde nos ha expresado la voluntad del gobierno de convocar a citas para la próxima instancia paritaria en el... estimo que el día miércoles de la próxima semana. Y ahí vamos a estar. Siempre que citas y llamado al diálogo va a concurrir. Así que esperamos encontrar en esa instancia una respuesta a estas requisitorias que acabo de plantear. La doctora Adriana Bueno también acá presente. ¿Puede haber paro? ¿Todavía no? ¿Van a esperar la semana que viene a ver cómo sale la reunión? Estamos en paro por tiempo indeterminado desde el 8 de septiembre pasado, cuando el gobierno de la provincia decidió no pagar la ley por la que tanto habíamos luchado y que tanta alegría nos dio y que significaba y significa para el trabajador de la salud un cambio extraordinario en sus condiciones salariales. Lo que nosotros queremos, además de la aplicación de la ley, en este momento es hacer hincapié también en una medida de salud pública. Está la vacuna del dengue, el sector público no la gestionó, es la enfermedad de la pobreza, la vacuna es segura, cuesta 37.000 pesos y el sector privado la tiene porque la gestionó. No, nosotros no tenemos disponible para los pobres, para los más vulnerables, para nuestros compañeros que están en la periferia, para los agentes sociosanitarios, para los municipales que nos ayudan con los bloqueos, ni siquiera la vacuna. Entonces entendemos que aunque sea más tarde que nunca, es importante que este nuevo gobierno revise esa decisión y tome la decisión de comprar vacunas para los lugares, para todos si es posible, especialmente los que no tienen una capacidad de pago. ¿Cómo sigue esto en los próximos días? Ahora con esta visibilización y el miércoles 15 sentados en la nueva reapertura de paritarias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, ahí estaba el doctor Julián Asim, la doctora Adriana Bueno, los referentes del gremio de citas que lamentablemente otra vez tienen que reclamar por las condiciones de trabajo que están teniendo. Gonzalo, para continuar entonces con las medidas de fuerza hasta lo que sería el próximo miércoles, que es la convocatoria para la reunión con el ministro de Gobierno, en este caso. Tratar paritarias. Señor, paro por tiempo indeterminado, así que hoy la acción acá de visibilización y el miércoles verán qué es lo que sucede en esa reunión con el gobernador y con las autoridades. Bueno, perfecto. Entonces, estimado Gonzalo, estaremos con vos. ¿Desde qué otra oportunidad de información nos vas a brindar? ¿Dónde vas a estar en la próxima entrada? Vamos a ver, estamos ahí con la agenda un poco cruzada con los compañeros, pero ya vamos a estar nuevamente con más información. Perfecto, entonces. Gracias, Gonzalo. Volvemos con vos en un ratito nada más. Exactamente 11... Sí, a ver, 10 de la mañana, 12 minutos.